Música Si el tiempo da luna nos llena de ventos De lejos como si pueda llenar Las cosas que dije no tienen sentido No puedo detengirme Veme a pensar Si el tiempo da luna su vuelta invisible La noche seguro que me alcanzará Es que tu mirada antes sea imposible No solo es conformar como camiones Vamos mi cariño que todo está bien Esta noche cambiaré Te juro que cambiaré Vamos mi cariño ya no llores más Como yo valvería el sol Como un día en el mar Música 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 Música